Por ejemplo, para ver cómo daban el golpe en una intervención militar en Venezuela. Le digo que hay documentos, actos, todo eso de quienes se hicieron y todo eso. Y lo curioso de todo esto, y lo hice en un artículo en su momento, es que a dos kilómetros a la redonda de la Casa Blanca están todas estas organizaciones. Todas. Desde ese lado de allí, casi todas las fundaciones, muchas de las fundaciones también. Pero ahí es increíble. Así es, a la NET, que es la que da financiación a una ente, que son los de Claudio X y mexicanos. Claro, ahí tres patas, la neoliberal, la NET, la ultracatólica, el Juncker, que son grupos Pro Vida o Citizen Go. Pues aquí es el Juncker. Sí, sí, pero bueno, pero el Juncker es la sociedad secreta, que están prohibidas desde que pertenecen a ella y todo eso, y operan con nivel orgánico en células secretas, que no se hace como largo de contar, pero como operan las sociedades, creando asociaciones que hacen como una actividad civil, que tratan de, como, ser poder, o digamos, relacionar con el poder político, y luego la tercera pata es el dinero público de la CIA, es decir, la NET en realidad es la CIA. Cuando Ronald Reagan, bueno, Ronald Reagan es el gran éxito de todo este movimiento, es un actor que a la primera vez va con la ley de las papeletas que le dan los de Elite Foundation, es decir, Elite Foundation es quien le hace la campaña, ¿no? Y Elite Foundation es la principal fundación de Atlas Network, la más grande, y hace la campaña, pero también, digamos que le hace aprobar varias cosas, como derogar la ley de neutralidad periodística, por la cual cualquier cuestión de relevancia para el país tiene que ser plural, es decir, la verdad, bueno, había algo así, pues la derogaron, y a partir de ahí se creó American Today, Fox News y todos los medios de ultraderecha que usan la mentira como principal herramienta. Sí, en el 81 gana Ronald Reagan, pues Atlas Network lo creo que se aprobó en el 81, y la ANE se aprobó en el 83, tras el escándalo de la CIA con las contras en Nicaragua, porque se les vio financiando grupos terroristas, asesinando a cientos de miles de civiles, pero eso no fue lo que escandalizó a los Estados Unidos, lo que eso le parecía bien. Lo que le parecía mal es que el dinero negro con el que se pagaba eso fue de la venta de armas a Irán, mientras tenían secuestrados a diplomáticos de Estados Unidos. Entonces, comenzando ahí, decían, no, este es Ronald Reagan, no sabe nada, es como, bueno, que será la CIA y tal, y a partir de ahí como que se empezó a, ¿no? Como que era muy feo que la CIA dando golpes en... Entonces, digamos, bueno, pues vamos a, en vez de dar golpes a América Latina desde la CIA, vamos a crear un organismo como, ¿no?, la Nacional de Tormandecos, es decir, el refuerzo de la democracia que manda. Y con las empresas eléctricas. Esos son los temas. Porque es increíble... No sé, yo veía como con carteres de... Con el tema de la reforma eléctrica, queremos energía limpia y más barata. ¿Y con quién? Con Iberdrola y Resol. Es como... No se han dado cuenta que tenemos récord histórico de precios más caros. Y, aparte, es totalmente... Es decir, es tan grotesco y, precisamente, cuando hay un control de los medios que no lo cuentan... Pero para que hagan una idea, por ejemplo, en el Mundial de 2014, Iberdrola, Sol Iberdrola, invitó a los 40 periodistas más renombrados, Carlos Herrera, bueno, de todo. Los más conocidos, un mes entero en un motel de cinco estrellas en el Mundial de Brasil, todo pagado. Vamos, eso es lo único. Luego la publicidad es tremenda. Pero, por ejemplo, de políticos que hayan comprado, tres presidentes del gobierno de España, más de 20 ministros y más de 40 secretarios de Estado, que son los que hacen las leyes. Y la ley es brutal, porque la ley... Hay... Digamos, el mix de energía, por lo cual se regulan los precios, están todos los tipos de energía. Es decir, la hidroeléctrica, la eólica, la solar... Y luego las más caras, el carbón y la última... El gas. Entonces, aunque sea un 0,1% del gas de los mix que se compran, de los que compran España, ese es el precio que se regula a todo. Es decir, el gas vale ahora mismo 20 veces más que el resto de energía. Entonces, se cobra todo a 20 veces. Es como si te compran un cachito de bistec más caro y todo lo demás, chopes o mortadelas, pues te lo compran todo al precio más caro de la carne. Entonces, están ganando cantidades de gente. Son récord histórico de ganancias. Precio histórico, perdón, multiplicado por 20. Y ellos... Es todo limpio. Es todo ganancia neta. Y... Digamos que, aparte, es que no pagan impuestos. Por ejemplo, solo Iberdrola tiene 48 millones para esos tipos. El sueldo de Galán, que es el presidente de Iberdrola, es 42.000 euros al día. Que es más de un millón de pesos al día. Al día. Sí. Y el otro día llamó tonto, a ver, por pagar más de... No sé qué. Ya ha sido. Oye, pero... Entonces, ¿cómo puede ser el gobierno español? A ver si... Por más que hay tantos metidos en el... Todo el PSOE le están metidos ahí, toda la empresa eléctrica. Felipe González sigue ahí en Gas Natural, por ejemplo. En Nath, que se llama ahora. Es una vergüenza. Y el PP y el PSOE la privatizaron. Y entraron en la ejecutiva, se mantuvieron los franquistas y entraron el PP y el PSOE. Entonces, se forraron de dinero. Es decir, lo que era revertir en la economía del Estado. Privatizaron las que eran rentables y se las repartieron en tráfico, pero tomando de cientos de millones de... Claro, la Unicación, Iberia, Telefonía... Todas esas empresas eran nacionales. Entonces, las más rentables las privatizan, las que valen dinero, no las privatizan, se las queda del Estado. ¿Qué es poner el cazo? Porque ya toda, por ejemplo, Telefónica, Movistar ahora... Es poner el cazo, toda la infraestructura de cables, entonces ya la puso el Estado con dinero público. Ahora ya solamente escoró la factura. Y lo mismo con las eléctricas. Toda la infraestructura, las presas, los cables... Todo eso ya lo puso el Estado. Y ahora es poner el cazo, nada más. Claro, no, 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 es increíble. Aquí se dieron exactamente lo mismo. Toda la... Y verdura las supuestamente ponen sus plantas en el fital. Pero no pagan el porteo. No pagan mucho peso el porteo. No pagan mucho peso el porteo. Y dicen, mami, 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 chingues. Yo creo que ser increíble. Es el puro saqueo. El puro saqueo. El método es fácil. Yo te pago. Y tú me beneficias a mí. Para que ganemos los dos. Y pierdes el resto. Pierde todo el país. Pierde la nación, pero ese es el problema de ellos. Eso les parece bien. Bueno, pues básicamente esto es lo mismo. A eso se dedica. Que pase esto. A que el Estado no tenga nada. A que no se pague impuestos. A que no haya sueldo mínimo. A que no haya pensiones. A que no haya... Bueno, lo que es la Constitución Pinochetiza. Que ahora están en debate. Y claro, por eso meten tanto dinero. Y están ahí. La gente son más rica del mundo. Pues sí. Y además es que los beneficios son brutales. Pero en todos los tres pilares son. Atlas Network. La NET. Y la derecha. Yo diría que... Un push que tiene la Iglesia. Me refiero. En España. Es decir. Quien fue contra el yunki. En España fue la Iglesia. Porque de... Bueno. Ahí hay muchos. Pero todos. Tanto investigadores. Bueno. Disrupciones. Como quien se... Quien fue la justicia contra ellos. Fue... Fue la Iglesia. De Archidosis y de Toledo. Y ahí hicieron un informe. Y hechos son curas. Los que salen en España. No es como aquí. Que a lo largo delgada. Un pul de la especie. Allí son curas. Los que ya hablan del yunki. Cómo han acabado con la vida pastoral. Tástico. Digo boom down. Ah, no. Ok. Ya se ven. Aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí. Aquí no se ve mal, ¿no? Calzones así se dice. Así en blanco. Se ven nada. Cuando se vea, se los cierren. ¿Hace tantito para allá? No, no, no. No se vea. No se vea. No se vea. Nada más este paso me la suya cámara. Por favor. Aquí. Pueden estar acá, muchachos. Nosotros allá. Camaradas. Ahí. Compañeros. Sí, claro. Bueno. Aquí van a estar. Ahí van a estar. ¿Van a estar aquí los tres? En el medio está Julián. No, no. Julián va a aparecer ahorita. A ver, déjenme ver la composición. Bueno. Bájalo tantitito. Abre un poquitito más. Sí. Aguas este, aguas con la cabeza Julián, eh. Aguas. Aquí va a estar. Y a ver Julián, por favor. Ahorita te digo no. Tres kilos de papada no es papada. No, pero no ponga ahí el primer plano ahí. ¿Quieres que te robamos la mesa? A ver. Acerquense, chicos. Acerquense. Acerquense. Acerquense, acerquense. Vengan a acercación. Ahí en bolita. Te pongo el más probado. Ok. Y entonces, este, va a decir. Bueno, ya está aquí Julián. Te vas a estar sentado acá. Julián. Te vas a estar sentado acá. Te vas a estar sentado. Aquí no vas a aparecer. No aparezco y de repente... Y digo algo. Eh, aquí estoy. Saludos. Saludos. Con la manita. Ok. Pero tienes que estar un poquitito más adentro. Voy. Gracias. Ok. A ver. ¿Listos? Acércate un poquitito más a ellos. Acércate. Y cuando voy a entrar, te alejas. Ahí estás. Tildo. Tildo ligerito si tienes chance. Vamos a grabarlo. Ok. ¿Grabando? Ok. ¿Grabando? Ok. Ok, señores. Se va a grabar. Corriendo y grabando en 5, 4, 3, 2. ¿Saben qué estoy viendo en Twitter? Que Julián Macías va a estar en Chamuco TV. Pero eso es una... Fake new. Es una mentira. Porque Julián Macías ya está en Chamuco TV. Ay, miren. Y va a estar en el Chamuco TV, eh. Y no se les olvide el plus de YouTube que se va a poner. Buenísimo. Activista contra la infodemia. Ya lo sabemos. Nos vemos. Toma dos, este... Me puede...